Garantizar vialidades más adecuadas, seguras y dignas es parte del mejoramiento de la ciudad, por lo que el gobierno de Guadalajara realizó la intervención de varias vialidades en la colonia Morelos y en la zona olímpica de la ciudad, con una inversión total en ambas de 26 millones de pesos, resaltó el presidente municipal Pablo Lemus Navarro durante un recorrido de supervisión de la entrega de obras. En la colonia Morelos se rehabilitaron las calles como 2 de Abril, Cardenal y Alcón, así como Mirlo, Pichón, Gilguero y Mojonera, donde se realizaron trabajos de carpeta asfáltica, construcción de banquetas con accesibilidad universal y colocación de iluminación. Mientras que en la zona olímpica se intervino la avenida 5 de febrero entre Río Suciate y Calzada del Ejército y Salvador López Chávez, entre Boulevard General Marcelino García y Calle Violeta. En dichas vialidades se construyeron banquetas con accesibilidad universal, volardos y bacheo superficial. Para este 2023, el gobierno de Guadalajara destinará 1.190 millones de pesos para infraestructura y obra pública. María de Jesús Quesada, Jalisco TV Noticias.